Entre la vida y la muerte se debaten cinco trabajadores de una mina en Mazapil, Zacatecas, luego de que sufrieron un accidente automovilístico cuando en el camión en que se desplazaban se impactó en contra de un camión de tres y media toneladas, por lo que fueron trasladados de urgencia a la Clínica 1 del Seguro Social durante el fin de semana. Según informaron las autoridades el pasado sábado ingresaron cinco mineros luego de que en el camión de transporte de personal en el que viajaban protagonizó un accidente en donde terminaron gravemente lesionados. De acuerdo con la información proporcionada el conductor del camión en donde se desplazaban tocó por alcance en contra de un camión de tres y media toneladas, posteriormente volcó y esto causó las lesiones de los trabajadores.